ya se habla muchísimo de que el futuro es la startup te abre un camino primero a gestionar marketing para tu emprendimiento te permite construir una relación con tus clientes a través de internet tienes la oportunidad de conectar con las personas de darles contenido de valor de hacerlas sentir que te importan entonces tú puedes comunicar un montón y hoy en día la comunicación es una gran parte de lo que vende estamos emocionados de compartir cómo se desarrolló todo el proceso de capacitaciones al equipo de crochet by dus primero identificamos las necesidades del emprendimiento nuestro objetivo fortalecer su presencia en línea luego diseñamos un plan de capacitación de 48 horas 8 horas por fin de semana desde el 12 de junio hasta el 16 de julio y me parece interesante que ellos puedan conectar el tema emocional sentimental con el tema del producto el detrás de contar una historia porque hay mucha gente que se conecta con mujeres como tú dices ya jubilados que de alguna manera tendrían que estar en otra posición y ellos no quieren estar quietos y quieren comenzar a emprender y generar recursos propios y me parece bastante interesante de cómo conectar esta mujer empoderada que no hay un límite de edad para emprender que el límite nos ponemos nosotros y de esa manera poder conectar con el tema de la audiencia me refiero no sólo subir una foto al producto sino subir una foto con el punto y contando cómo fue la creación de ese producto en la primera capacitación abordamos la gestión de redes sociales de instagram aprendimos a conectar con seguidores usar hashtag y promocionar las creaciones hay dos consejos que yo creo que son básicos para cualquier emprendimiento que quiere estar en redes sociales y son el primero planificar o tratar de tener con antelación todo el contenido que puedas para eso tenemos que sacarnos del miedo a pensar de que todo tiene que ser perfecto de que no soy fotógrafo entonces no voy a poder hacer esto más bien mientras más practicas y mientras todos los días tomas más fotografías te vas aceptando más a cómo quiero que se vea mi producto cómo quiero yo mostrar mi emprendimiento y la segunda es en redes sociales nosotros estamos compartiendo espacio con muchísimos emprendimientos a la vez entonces la verdad es que lo único que nos cambia de otros emprendimientos es también la cantidad de publicaciones y la constancia que tenemos al publicar en la segunda capacitación nos enfocamos en estrategias de marketing de contenidos como crear contenido atractivo y relevante para nuestra audiencia yo también le tenía miedo a las redes sociales yo no soy una persona que tenía redes sociales personales y cuando tuve mi emprendimiento eso es a lo que más miedo le tenía porque no sabía cómo vender mi emprendimiento si yo no consumía redes sociales pero me di cuenta que como todo en la vida es un aprendizaje entonces mientras más haces más cosas aprendes no aprendes redes sociales sin publicar publicas y del error que aprendes de la publicación las siguientes mejoras y las siguientes mejoras en la tercera capacitación aprendimos a gestionar la comunicación estratégica además realizamos charlas con expertos como grace vallejo sobre economía popular juan francisco coral en comunicación estratégica isabel heredia en marketing de contenidos y daniela rizo en instagram concluimos exitosamente el proceso de capacitaciones y agradecemos el infinito apoyo de todo el equipo de crochet by lucy y y y y